Música Profesores y Eginio Torre visitan rumores y dudas En Tampico ventilarán nombres de aviadores En Matamoros se pronostican temperaturas bajo cero En los espectáculos la hija de Mariana Levy quiere vivir con Ana Bárbara ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle nuevamente Le doy la bienvenida a este su noticiero Conexión Total ¿Qué le parece si iniciamos con la información más relevante de este martes primero de febrero? El gobernador Ejidio Torre Cantú y el secretario general de la sección 30 del CENTE Arnulfo Rodríguez Treviño acordaron hacer equipo por la educación El comité ejecutivo seccional del sindicato de maestros Acudió al salón independencia del palacio de gobierno Para la salutación del gobernador del estado Ahí los 150 docentes saludaron al gobernador Y como en el salón de clases con esa frase coreada de buenos días El primero de tomar la palabra fue el propio Arnulfo Quien dijo que los maestros son aliados del gobierno de Tamaulipas El líder recordó que el magisterio tiene un lazo cercano a la familia Torre Cantú Que se formó a partir de Rodolfo que en paz descanse Tocó el turno de hablar al gobernador de Tamaulipas Ejidio Torre Cantú Quien afirmó se trabajará para fortalecer la alianza educativa Continuando con la información Exfuncionarios de la administración de Oscar Pérez Mantienen secuestrada documentación correspondiente Al último bimestre del año Al retardar inexplicablemente su entrega Cerca de 15 días El síndico Miguel Ángel reveló que esta situación Está trazando la revisión correspondiente a los estados de cuenta de noviembre y diciembre del 2010 Por lo que se desconocen las facturas que se entregaron Y la deuda que se generó en ese tiempo De seguir esa postura harán la denuncia correspondiente Existe inconformidad entre las actuales autoridades municipales Por esta situación que se está generando Los exfuncionarios tenían un plazo de acuerdo a la ley de transparencia No mayor a dos semanas para entregar toda la información del 2010 Confían que a más tardar en estos primeros días de febrero Se puede estar concretando esta entrega O de lo contrario tendrá que proceder legalmente En más información, autoridades de tránsito aclararon que no se realizarán operativos Exprofesos para decomisar unidades de procedencia americana Que circulen en la ciudad Así lo señaló Oscar Hinojosa Pérez Director de Tránsito Municipal Indicó que el departamento no está realizando ningún operativo Ni se ha dado la instrucción a los agentes de tránsito Para decomisar cualquier tipo de auto extranjero Que circule sin permiso Aunque esta autoridad está facultada para decomisar cualquier vehículo Que el conductor no compruebe que le pertenece Ya sea extranjero o mexicano La requisa no se podrá hacer Solo se pediría la documentación legal En caso de cometer alguna infracción O que participen en un incidente vial Que amerite comprobar su propiedad En más información en el sur del estado La investigación para dar con el número total de aviadores Con los que contaba la pasada administración No ha concluido Así lo señaló el síndico Juan Carlos Sánchez Garza El integrante del cabildo reconoció que no solaparan esta acción Y se darán a conocer nombre y apellido De cada uno de los ex empleados Que no trabajan pero si cobraban Por el momento estarán continuando el chequeo De la lista de las más de 2.000 personas De confianza que cobraban en la pasada administración Están valorando las inconsistencias de los empleados Para detectar a los que no trabajan En más información también del sur del estado El municipio de Tampico requiere por lo menos contar con 40 patrullas más Para poder garantizar la paz y tranquilidad A las colonias de la comuna en los próximos tres años La coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública En el cabildo, Graciela Tobar Explicó que recibieron 22 unidades descompuestas De las cuales por lo menos el 60% está para la basura Se pretende reparar el resto que son 10 Y comprar tres decenas En estas condiciones le heredaron a la corporación Un cementerio de patrullas para tener que arreglarlas Y la mayoría de la ciudad sin vigilancia Al no ser suficientes las unidades Para dar cobertura a las 190 colonias En información de la frontera del estado Con la entrada a la región de la segunda tormenta invernal Se pronostica que cuando menos Sean tres días Jueves, viernes y sábado En que las temperaturas se mantendrán por debajo de los 0 grados De acuerdo a información de la Junta de Aguas y Drenaje De Matamuros y Protección Civil Roberto Méndez, gerente técnico de la paramunicipal Dijo que el día más difícil para el control de los flujos De la red de agua potable Sería el día jueves Porque se pronostica un rango de 2 grados centígrados A 4 sobre 0 Con un 40% de precipitación de agua nieve Asimismo, se precisó que la temperatura del jueves Se mantendrá muy baja durante las 24 horas del día Ante la llegada de las temperaturas congelantes La Junta de Aguas y Drenaje Pidió a la población que proteja a sus medidores Y tuberías Para evitar daños en las instalaciones domésticas Por la acción del fuerte frío que se espera En más información de nueva cuenta Fueron activadas las revisiones que marinos Realizan en las inmediaciones del puente Ignacio Zaragoza Causando molestia entre aquellos que eran detenidos En su camino hacia la Unión Americana Y es que la mayoría de quienes utilizan este cruce Lo hacen por la agilidad que la línea Sentry les brinda Aunque al tratar de hablar con el encargado de las revisiones Para conocer el motivo de estas Los elementos se negaron a dar información Y sobre todo la oportunidad de captar alguna gráfica De hecho uno de ellos aseguró que para cualquier entrevista Era necesario acudir al cuartel que se ubique en Reynosa Este tipo de operaciones por los marinos Ha causado enojo y molestia en muchas de las personas Que se dirigen hacia los Estados Unidos Entre las revisiones se pudo observar Que en su mayoría los autos detenidos Para un chequeo eran conducidos por mujeres solas En información de los espectáculos Paula, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández El Pirro Desea volver a vivir al lado de Ana Bárbara Hay que recordar que la cantante Fue una segunda madre de la niña de 9 años Pues la vio desde que tenía 3 años Hasta mediados del 2010 Cuando el Pirro y la cantante se separaron La niña escribió en su Facebook Que extraña mucho a la cantante Y que desearía volver a vivir a su lado Actualmente tanto Paula como su hermano José Emiliano Están bajo los cuidados de su abuela materna Mientras que la mayor, María de 14 años Ha permanecido bajo la tutela de Talina Fernández Madre de Mariana Levy En más información sobre el caso Calimba Dayana, la menor que acusó a Calimba de violación Y su familia Podrían demandar por difamación a Taili Y otras personas que han hablado mal de ellas Así lo dio a conocer su representante legal Manuel Gaitán Afuera de la Casa de Gobierno del Estado de Quintana Roo En el Distrito Federal Luego de presentar junto con Dayana La solicitud de apelación al fallo favorable a Calimba Por la demanda de violación El abogado exhortó a las autoridades Incluso al presidente de México Felipe Calderón A hacer justicia para su defendida Dayana por su parte antes de retirarse del lugar Junto con su familia comentó que nunca mintió en lo que declaró En información deportiva Giovanni Dos Santos se convirtió en jugador de Racing de Santander El mexicano que militaba en el Tottenham Volverá a desempeñarse en el fútbol español Con un equipo que sufre por mantenerse en la categoría El artillero no había tenido mucha participación con el cuadro inglés Por ello comenzó a buscar un equipo con el que tenga los minutos de juego Que le permitan retomar su nivel futbolístico De cara a un año en donde el Tri asistirá a Copa Oro y Copa América Hasta aquí la información Muchas gracias por su atención Lo invito a permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter para cualquier comentario, sugerencia y duda Yo soy Panamercado y lo espero en la próxima Gracias por ver el video